A veces la historia nos deja personajes olvidados, no reconocidos, hechos y acontecimientos confundidos. Y a veces, solo a veces, les prestamos su debida atención. Muy poderoso señor M. Aquí, el capitán Hernando de Montenegro, uno de los primeros pobladores y conquistadores vecino de esta ciudad de los reyes. Encontramos un documento de 1586, en el cual la nieta de Hernando de Montenegro, llamada Lucía, con su esposo, piden una probanza de medito de servicio de su abuelo. En esa Provenza, hacen varias preguntas a varios testigos. Entre todas las preguntas, que son como 30 preguntas, una de ellas, la número 30, les pregunta a los testigos si saben que efectivamente su abuelo Hernando de Montenegro fue el primero en poner una viña en estos reinos y que de ella se ha expandido en todo el reino hasta Chile. Tres afirman que efectivamente eso es verdad. Uno de ellos dice que la viña se llamaba la viña de Montenegro, tal como se llama ahora. Eso nos indica que 40 años después todavía existía la viña de Montenegro. En esa Provenza, Lucía de Montenegro y su esposo, incluyen otra Provenza de 1556, pedida por él mismo Hernando de Montenegro. Gracias. Gracias. Gracias.